Una alternativa para disminuir los costos en la producción de nuestros cultivos es utilizando bioinsumos y más cuando nosotros utilizamos los recursos que tenemos en la finca. En la tecnología amigable de esta semana les vamos a compartir cómo elaborar microorganismos de montaña de manera sólida. El primer paso es identificar nuestra fuente de microorganismos de montaña. En este caso nosotros en nuestra finca vamos a buscar hojarasca descompuesta. En este caso es nuestra fuente principal de microorganismos de montaña. ¿Cuál es la hojarasca que vamos a utilizar generalmente donde nosotros tenemos bosques que no han sido cultivados? Cuando se realizan capas de más de 5 a 10 centímetros se genera un hongo blanco. Además de eso vamos a utilizar también de esta micorriza raíces pequeñitas y tierra de la que nosotros tenemos en el campo. Ese es el primer paso para la elaboración de nuestro microorganismo de montaña de manera sólida. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Hojarasca de montaña, semolina, tierra fértil o si no lombriumus y melaza. Algunos de estos materiales se pueden sustituir. En el caso de la semolina podemos reemplazarla con cascarilla de arroz con el objetivo de depender menos de insumos externos que vengan a ser más caro la elaboración del MM sólido. Para la elaboración de un barril de 200 litros necesitamos 180 libras de semolina, 180 libras de hojarasca, 4 litros de melaza y 60 litros de agua. Con estos materiales en un barril de 200 litros nos alcanzan 450 libras de MM sólido. Una vez que tenemos todos los materiales iniciamos con la mezcla de la melaza con el agua para que sea más fácil aplicarla a los sólidos. Si tenemos MM líquido también le podemos agregar. Luego que ya colocamos todos los materiales sólidos en un montón, vamos a agregar la melaza. En el caso de la melaza debemos de ir agregando poco a poco para que nosotros vayamos probando si está muy húmedo o está muy seco. Tratamos de hacer una sola mezcla para que sea más fácil el proceso e inmediatamente iniciamos con la realización de la mezcla, en donde debemos asegurarnos que todos los materiales queden bien mezclados, homogéneos, para lograr una buena fermentación. Algunas veces como la melaza se revuelve con la semolina quedan unas pelotas y esas debemos de desbaratarlas. Un paso importante es comprobar la humedad de la mezcla, ya que esto condiciona el proceso de fermentación y esto lo hacemos a través del método del puño y nos aseguramos que al apretar la mezcla con el puño esta no chorree demasiada agua con melaza, sino que solamente caigan algunas gotas y que al soltar el puño el material se desbarate. Posteriormente iniciamos a agregarla a un barril, tratando de colocar capas de 20 a 25 centímetros y en cada capa vamos a realizar una compactación. Esta se puede hacer utilizando un mazo o bien podemos meter a una persona para que se pare sobre la mezcla, asegurándonos que cada espacio de aire se compacte. Si nos llegan a quedar vacíos, puede que se nos dañe el producto final. Hacemos este proceso de estar llenando y llenando capas hasta que lleguemos hasta el final del barril. Cabe señalar que no vamos a llenar todo el barril, sino que debemos dejar un espacio más o menos de 20 a 25 centímetros, ya que este material se va a expandir cuando haga el proceso de fermentación y va a subir hasta llenar el barril. El siguiente paso es el tapado de barril. Este tapado es hermético, es decir que no vamos a permitir la entrada de aire, ya que si entra aire a nuestro recipiente puede dañar nuestro producto final. De esta manera finalizamos con la elaboración de nuestro producto llamado MM sólido. Algunas recomendaciones finales es colocar los barriles o el barril que elaboremos en un lugar fresco y seguro. Podemos además rotular nuestro barril con la fecha de elaboración. Este material se debe mantener en este barril durante aproximadamente 30 días. Posteriormente ya podemos pasar a elaborar el MM líquido o destilado para ser utilizado de manera foliar en nuestros cultivos. La coordinadora Nación Nicaragüense de Comercio Justo y la coordinadora latina mexicana de Comercio Justo han venido desarrollando en Nicaragua para promover la calidad de nuestro café y incorporar mejor a las cooperativas, a los pequeños productores que son los que participan en este tipo de salas. Entonces aquí queremos impulsar más el consumo y el comercio de nuestro buen café a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, este espacio es muy importante para nosotros como productores y productoras de las diferentes organizaciones cooperativas y asociaciones que estamos certificadas Comercio Justo a nivel nacional ya que son espacios que nos ayudan a nosotros a posicionar nuestra calidad de café certificado Comercio Justo a nivel nacional e internacional para acceder a nuevos mercados. Es correcto, en el marco del Plan Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura donde nuestro buen gobierno junto con CONATRAE a través del sistema de producción, consumo y comercio y sobre todo el protagonismo de las cooperativas de mujeres organizadas a través de diferentes plataformas bajo una iniciativa de acción país donde los resultados de tasa de la excelencia de los que no queden preseleccionados pero que son de alto puntaje junto con los resultados de tasa dorada van a poder participar a la primer subasta nacional del país donde bajo la plataforma de EIT va a poderse vender al menos los 25 mejores cafés pero que pertenecen a mujeres protagonistas. Es una herramienta para evaluar multidimensionalmente los sistemas de producción agroecológico o las fincas agroecológicas. Lo que pasa es que la agroecología en el mundo va creciendo, va agarrando auge. Es una, digamos, una ciencia y también un movimiento donde es incluyente para la producción agropecuaria y que cumpla con los principios ecológicos, ambientales, sociales y culturales. Significa que nosotros tenemos hoy en coordinación con FAO la oficialización de una plataforma, digámosle, para evaluar cómo estamos avanzando en la agroecología. Existen muchas herramientas pero en coordinación con la FAO nosotros somos los pioneros ahorita de presentar, digamos, a nivel internacional y a nivel mundial la herramienta TAPE que le llamamos en inglés que es la herramienta de evaluación multidimensional de la agroecología. En mi finca mi producción es meramente orgánica, no uso agroquímicos. Con esto he venido mejorando la capacidad de mi suelo, he venido mejorando la producción, teniendo una producción ajena a insumos químicos, siendo meramente naturales. El día de hoy estamos promoviendo la Feria Nacional del Aguacate porque este es uno de los rubros que tiene importancia económica, tanto para la exportación pero para el consumo nacional, es uno de los productos que la familia compra. Es decir, a veces los precios se incrementan y tiene que ver con el tema del mercado, pero también tiene que ver mucho con la población que tal vez no lo tiene de manera accesible. Entonces este es un espacio importantísimo para que la familia en Managua pues vengan y compren sus aguacates a un precio como 10, 20, 30 de Córdoba. Es un gran logro y éxito porque el productor, yo como productor me siento satisfecho de traer mi producto, ofrecérselo al cliente y que el cliente se vaya satisfecho. Aquí no hay nada de intermediario, es una fruta que la estamos sacando desde la propia finca del productor. Bien amigos televidentes, a lo largo de este programa te presentamos cómo elaborar bioinsumo orgánico. Esta es una alternativa favorable ya que utilizamos recursos obtenidos en nuestra finca, tales como desperdicios de cocina, de animales y rocas, Débora. Es increíble cómo la cooperativa CCAJ obtiene minerales de las rocas luego de triturarlas y esa es la opción que nosotros podamos utilizar todos los recursos que tenemos disponibles. Algo muy importante que debemos de mencionarle a los televidentes es que los bioinsumos, los abonos orgánicos principalmente, compost, lombrihumus o bocachi, nosotros al aplicarlos en el suelo no vamos a ver efecto inmediato. Necesitamos un tiempo de 2, 3 hasta 4 años para que éste vaya reconstruyendo el suelo, vaya mejorando la estructura y posteriormente regalarle a la planta esos minerales que necesita. Así es, Pedrito. Y le recordamos a usted, amigo televidente, que nosotros contamos con un laboratorio de bioinsumos que está ubicado en el kilómetro 14, 14 y medio carretera norte. Ahí ustedes agarran a mano derecha aproximadamente 2 kilómetros más. Es en el CENIA, laboratorio de bioinsumos. Ahí se elaboran muchos como estrichoderma, bauberia, bacillus utilis, también en risobium, micorrisas, entre otros. Usted también puede visitar a los especialistas en el laboratorio. También nosotros, en nuestro canal de YouTube INTA Nicaragua, nosotros hemos realizado muchos videos en donde paso a paso se explica cómo se elaboran estos bioinsumos, tanto en el laboratorio como también algunos productores. Bueno Débora, nosotros vamos a ir despidiéndonos de esta edición. Les esperamos que sea de utilidad y sintonícenos la próxima semana por Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Hasta la próxima.